Vamos a hablar precisamente de Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Buenas noches, don Fernando. Hola, muy buenas noches. Don Fernando, en primer lugar, desde aquí, desde la capital de España, todo nuestro apoyo a la labor que hace Sociedad Civil Catalana y sobre todo animar a todos los españoles que vayan a esa manifestación que ustedes tienen preparada para defender la ley, la democracia y la nación, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo, además, le agradezco enormemente esta presentación tan amable que ha hecho y, ciertamente, a veces uno en Cataluña, los que defendemos y queremos esta España nuestra, pues tenemos la sensación de estar siendo el reducto en defensa de esta nación que tanto queremos, ¿no?, y que hemos construido durante tanto tiempo y que vamos a seguir defendiendo con todas las herramientas democráticas y también desde la movilización, como haremos mañana domingo en la calle. Es muy importante que estemos presentes en la calle, que se vea que Cataluña no solo son los independentistas, sino mucho menos, que ellos son una minoría y que la mayoría queremos concordia, fraternidad y seguir siendo parte de España. Don Fernando, ¿cómo ha visto la población, la gente normal, la gente que se levanta a las seis de la mañana a trabajar? ¿Cómo ha visto, con qué horror habrá visto que sus calles, que sus tiendas, que sus coches son quemados mientras hay una dejación de funciones de un colaboracionista de todas estas algaradas, que es el señor Torra, ¿no? ¿Cómo lo ve la gente normal, la gente de bien? Pues sí, el otro día estábamos y fuimos desde Sociedad Civil Catalana a dar un abrazo a la Policía Nacional porque realmente es muy duro lo que han pasado y estuvimos charlando con ellos y nos decían que hacía décadas que no veía en España una violencia callejera tan fuerte, tan desaforada y esas miradas de odio que han visto aquí, ¿no? Y a mí me dejó muy impactado porque reforzaba la gravedad de los sucesos que hemos vivido en contraste con esa tibieza en la respuesta del Gobierno de la Generalitat, ¿no? Y no nos merecemos un presidente de la Generalitat como el que tenemos, que tarda días y tibiamente en rechazar lo sucedido, que sigue alentando a la desobediencia, a saltarse las leyes y que vive como una realidad paralela e iluminada. Mientras la mayoría de catalanes, pues nos cuesta llegar a fin de mes y nos cuesta seguir trabajando, ¿no? Es imprescindible que haya un cambio político en Cataluña y que logremos echar al nacionalismo después de 40 años de la Generalitat. Y eso es posible, eso es posible y esta manifestación de mañana de Sociedad Civil Catalana, pues lo que quiere ser es, frente a este tsunami de confrontación que han puesto en marcha los nacionalistas, pues una ola tranquila de cambio que pueda por fin traer aire fresco a Cataluña. Ya digo, yo creo que se dan unas condiciones de hartazgo, de cansancio, de indignación casi en la mayoría de la población catalana para, si somos inteligentes, lograr un cambio. Para eso pedimos también el apoyo del resto de españoles, ¿no? Que no nos sintamos solos, que os sintamos muy cerca siempre. Si podéis venir a Barcelona, que estéis con nosotros y, si no, también que nos apoyéis económicamente, con vuestras propuestas, con vuestra inteligencia, porque no siempre nos hemos sentido suficientemente arropados. Eso también debo decirlo, pero bueno, las cosas han cambiado y sí que desde 2017 sentimos el calor de toda España. Yo, don Fernando, lo cierto es que generalmente he ido a 12 de octubre a Cataluña y sobre todo a Barcelona y me siento muy orgulloso cada vez que voy allí, me siento muy orgulloso de que haya gente con tanto valor que esté luchando solo ante el abandono sobre todo de las administraciones centrales del Estado y, lógicamente, del ataque de la Generalidad Catalana. Por eso yo creo y también animo a todos los españoles de bien que mañana estén allí y, sobre todo, darles todo su apoyo. Díganos exactamente a qué hora es la manifestación, de estarnos yendo desde toda la Comunidad Valenciana, desde Aragón, desde Madrid. La manifestación empieza a las 12, en Paseo de Gracia, durará una hora, acabará con los parlamentos. Será un paseo muy bonito, muy festivo y esperamos que sea muy masivo. Y abrimos los brazos a todos los españoles, restos de españoles que nos quieran acompañar, porque, mire, la verdad es que también yo quiero denunciar la cobardía de muchos intelectuales, empresarios, hombres y mujeres de cultura en Cataluña, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado, y hoy me decía, me decía, fíjese usted, una empresa que colabora con nosotros dice, mire, no estamos encontrando otras empresas que quieran colaborar para este acto, ¿no? Igual que nos está costando tanto encontrar intelectuales y artistas, no solo en Cataluña, sino en el resto de España que quieran dar la cara por nuestro país, ¿no? Yo creo que el problema de España no es solo Cataluña, sino que es la propia España que tiene que volver a vibrar consigo misma y a creerse que es un país bien bonito, que puede lograr mucho en el futuro, ¿no? Por tanto, desde Cataluña animamos a todos los españoles también a tomarse en serio su país y a revigorizarlo con impulso nuevo. Pues con estas actitudes seguramente que lo conseguimos todos juntos y acabaremos con aquellos que quieren destruir con nuestra patria. Un fuerte abrazo, don Fernando, y muchísima suerte en esa manifestación de mañana, de 27 de octubre, a las 12 de la mañana, en el Paseo de Gracia, me nos ha dicho, ¿no? Efectivamente, mañana domingo a las 12 en el Paseo de Gracia, ahí les esperamos a todos. Pues un fuerte abrazo y todos los españoles con Sociedad Civil Catalana para reivindicar, amigos, para reivindicar...